Bueno, volvemos a hablar de lo que está ocurriendo entre Rusia y Ucrania, específicamente allí en Kursk, y lo que reconoce Rusia, más bien su presidente Vladimir Putin, es que no pudieron evacuar a todas las personas, habla específicamente de 20.000 personas. El gobernador en funciones de Kursk, Alexei Smirnov, reconoció hoy en una reunión con el presidente ruso Vladimir Putin, que todavía quedan cerca de 20.000 personas por evacuar de esta región fronteriza parcialmente invadida por fuerzas ucranianas el pasado 6 de agosto. En la zona de evacuación incluimos 8 distritos de la región de Kursk, con una población de 152.566 personas. A día de hoy salieron 133.190 personas y quedan 19.376. Esto fue lo que dijo en su intervención, que fue transmitida por la televisión pública rusa. Esto fue lo que dijo en la región de Belgorodusca. Esto fue lo que dijo en la región de Belgorodusca.